y muy buenas a todos bienvenidos al canal bienvenidos a baby tuber blog hoy es un día especial porque nos vamos a ir donde nos vamos a ver super barrio te apuntas nerea bueno hay una hay una princesa que si la princesa peach pues ahora enseguida nos vemos allí en el cine vamos a ello bueno familias bueno familias pues ya hemos llegado estamos ya en el parking del centro comercial estamos llegando ya queda menos para ver la película leire ya queda menos nerea casi se nos duerme yo creo que llevamos media hora media hora de camino ha sido por lo menos por lo menos así que ahora nos vemos venga pues ahora nos vemos familias bueno vaya vaya gafas tenéis no qué guapa venga vamos vamos al cine bueno leire que te vas a pedir hola leire pedazo de cubo de palomitas pero te lo vas a comentó lo que te ha gustado la peli yo no estoy imaginando que estoy como los car como como mario kart vamos a ver donde vas a ir y tú donde vas a ir leire y le hemos cogido una sorpresita mamá pero no se lo digas no se lo digas vale oye como hemos ido a ver la peli de mario hemos cogido un globo de mario como mola a mí me ha encantado la peli y creo que a las niñas también bueno familias pues ya por fin nos vamos a ir a casa ha sido un día muy largo que si la idea ha sido un día muy largo pero no lo hemos pasado genial no lo hemos pasado genial bueno 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 se han llevado unos globos super chulo de la peli de mario ha sido increíble increíble así que nos vamos a descansar nos vamos a descansar adiós nos vemos en el siguiente vídeo si no si no nos seguís todavía seguirnos suscribiros a nuestro canal dejar vuestros likes y nos vemos en el siguiente adiós